¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abran campo! ¡Abran campo! ¡Hagan espacio que ahí viene! ¡La chondilita de oro! ¡Mercedes Paitán! ¡Pero qué tal sentimiento! ¡Verdad de la Cruz! ¡Ajá! 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 ¡Salud, salud! Lucio Toledo y esposa Rosita Merge Para las chicas Lindas, hermosas Mamachitas Dulce deseo Carmencita, Elizabeth Y Karina Rosa, Rosa, Rosa Dios mío, Guíbar Laura Y Yasmín Guerra Aida de la Cruz Ángela Ruiz Uber, Yaranga y esposa Ana Ramos Sandy Yaranga Yuli, mucha Para ti Para ti Que ahora un Bando y esposa Vida Y Maida Hermano Bando y esposa Marisela Palovino Ramos Guajo Música 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 Guajo Música Gracias por ver el video.